La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo comprar dólar cripto en Argentina y justamente hoy se me ocurrió hacer un vídeo explicando cuatro alternativas para comprar dólares en Argentina de forma relativamente sencilla. La primera opción es la de comprar dólar oficial. Es la opción más conveniente por lo general, siempre hay que estar fijándose las cotizaciones de todos los dólares que hay. Yo recomiendo la página de dólar hoy, pero por lo general la compra de dólar oficial resulta ser la más conveniente, aunque muy pocas personas pueden acceder a este tipo de compra de dólares. Tiene un cupo de 200 dólares máximos por mes y para poder comprar estos dólares hay que presentar documentación al banco y obviamente no vamos a estar pudiendo comprar el dólar al precio oficial que es de aproximadamente 130 pesos, sino que también le vamos a agregar los impuestos que hay que pagar. Estos impuestos son el 30% del impuesto país y un 45% de impuesto de percepción de ganancias. Así que nos termina quedando el precio del dólar oficial más un 75% extra que tenemos que considerar por el pago de estos impuestos. Así que lo que hay que hacer para calcular este dólar es buscar la cotización del dólar oficial y multiplicarlo por 1,75. De esa forma nos va a estar dando el verdadero valor del dólar oficial. Por ejemplo, en este momento el dólar oficial cotiza a 130 pesos, pero si lo multiplicamos por 1,75 nos da un valor de aproximadamente 228 pesos. Y ese es el valor del dólar solidario o dólar turista. Porque si alguien viaja al exterior y gasta con tarjeta, los dólares que va a estar pagando los va a estar pagando con la conversión a pesos del dólar solidario turista. Después tenemos el dólar MEP, del cual ya hemos hablado varias veces en el canal. La operatoria consiste en comprar bonos en pesos. Hay bonos que cotizan tanto en pesos como en dólares. Entonces uno puede comprar esos bonos en pesos y después venderlos en dólares. La idea es como comprar cualquier bien. Sería como comprar un celular pagándolo en pesos y después vendérselo a otra persona vendiéndolo en dólares. Entonces de esta manera estaríamos pagando algo en pesos y recibiendo dólares por esa venta. Con los bonos se puede hacer esto. Hay un bono que se llama... Por ejemplo, esto se puede hacer con el bono AL30, que lo podemos comprar desde un broker de inversión, desde el home banking, como hablamos en otro video, como en el Santander Río. Y también desde aplicaciones como Wallah, incluso, que nos permiten hacer este tipo de operación de forma automática. El beneficio de hacer esta operación desde el banco es que ya tenemos todo dentro del banco y no hará falta hacer una transferencia en dólares desde el broker a nuestra cuenta bancaria. Y esto es un gran beneficio, ya que muchas personas solo tienen permitido recibir una transferencia en dólares por mes. Así que haciéndolo directamente desde el banco no van a correr ese riesgo de tener problemas con la transferencia de dólares desde el broker a la cuenta bancaria, sino que simplemente les va a aparecer en la cuenta bancaria. Para esto hay que tener muy en cuenta que si compraron dólar oficial o solidario, como hablamos antes, no van a poder comprar dólar MEP por 90 días. Y también se puede vender dólares a través de la venta de dólar MEP, que, bueno, lo expliqué también en otro video de cómo hacer venta de dólar MEP, para el cual también van a tener que esperar 90 días si es que ya compraron el dólar oficial. Por lo general, si ustedes ya tienen acceso al dólar oficial, usen ese dólar y no compren dólar MEP, porque si no van a tener problemas, a menos que quieran comprar más de 200 dólares, obviamente. El dólar MEP no tiene límites prácticamente, pueden comprar mucho más de 200 dólares y por lo general tiene un precio bastante mayor al del dólar oficial. En este momento el dólar MEP está aproximadamente a 277 pesos, ya que cayó mucho últimamente, pero esto se calcula haciendo la división del bono AL30 en pesos, dividido el AL30 en dólares. Algo que tienen que tener muy pero muy en cuenta a la hora de hacer la operatoria de compra de dólar MEP, es que esta operatoria demora por lo menos 24 horas, por algo que se llama parking, que nos obliga a mantener esos bonos 24 horas antes de revenderlos en dólares. Esto solo es válido para la compra. A la hora de vender dólar MEP, lo podemos hacer de forma prácticamente instantánea, hasta el día de la grabación de este video, solo existe parking para comprar dólar MEP y no existe para venta. Después tenemos el dólar BLUE, que es el dólar informal, no regulado, que consiste básicamente en la pura y exclusiva oferta y demanda. Es el dólar que compra y vende la gente en financieras o en arbolitos financieros, que por lo general es el del cual más se habla en la televisión, más que nada en los momentos de crisis y de pánico, donde suele subir bastante. La semana pasada estuvo subiendo muchísimo. En los últimos tiempos, a la hora de grabar este video, estuvo subiendo casi 100 pesos a lo largo del último mes. Y obviamente acá pueden comprar la cantidad de dólares que quieran, pero al no estar registrado, si tienen muchos dólares, los van a tener que guardar en efectivo, ya que no van a tener forma de declarar ese dinero a la hora de ingresarlo al sistema. También hay que tener cuidado con eso. Quizás no lo puedan invertir, ni tampoco ingresar al banco. Y después está el dólar cripto, que es bastante parecido al dólar MEP en cierto aspecto. Consiste en comprar criptomonedas en pesos y después esas mismas criptomonedas venderlas en dólares. Y de esta forma estarían comprando, haciéndose dólares, gastando pesos. Y es una alternativa para comprar dólares de una manera instantánea y sin límites. Una página que yo recomiendo para hacer este tipo de operaciones es Buenbit, del cual ya hablé en varios videos y también en el video de cómo comprar dólar cripto, ya que esta página te permite comprar una criptomoneda que se llama DAI, que es una criptomoneda emparejada al dólar, uno a uno prácticamente, y compran esta criptomoneda usando pesos y después la venden en dólares. O también se puede hacer de otras maneras. Por ejemplo, alguien podría comprar una criptomoneda como DAI o UST desde Binance usando P2P y después venderla en dólares. Esa sería otra alternativa para comprar dólar cripto. También hay que tener cuidado si van a hacer la operatoria dólar cripto. Por las dudas, no la haría si es que están confiando en el dólar oficial o si tienen la alternativa de comprar dólar oficial. Por lo general, si pueden comprar dólar oficial, no pueden comprar de las otras maneras exceptuando el dólar blue que no está regulado. Así que estas fueron las cuatro opciones para comprar dólares, dólar oficial o solidario, dólar MEP, dólar blue o dólar cripto. Si les gustó este video me pueden ayudar con un like, comentando o suscribiéndose al canal. Nos vemos la próxima.